Con rotundo éxito se llevó a cabo la mega campaña de limpieza en la laguna de Nusco y sus alrededores, convocada por el gobierno municipal, en la cual se logró retirar cerca de 3 toneladas de basura, quedando el lugar limpio y libre de contaminantes. Esta campaña fue encabezada por el alcalde Leopoldo Soberanis Hernández y se unieron habitantes del lugar, además de alumnos de las escuelas primaria General Vicente Guerrero, Plan de Ayala, la secundaria Nicolás Bravo y el colegio de bachilleres de esta población, así como el campus universitario en desarrollo sustentable de la Costa Grande. También se sumaron a estas actividades integrantes de la asociación civil Dios, Hombre y Mangli, de la colonia 20 de Noviembre, que encabeza Ismael Medina de la U, y organizaciones productoras de mango y de coco. En su mensaje, el primer edil dijo que estas actividades se hacen con el fin de crear conciencia entre la población que acude a disfrutar de este lugar, por lo que invitó a todos los ahí presentes y a la ciudadanía en general a mantener siempre limpias y en buen estado las lagunas, playas, ríos y arroyos, para darle una mejor imagen y sobre todo que se mantenga libre de contaminación. A las mujeres y a cada uno de los hombres que estamos presentes, a nuestras jovencitas y jovencitos que hoy de manera voluntaria se unieron a esta campaña de limpieza. Yo creo que es un gran logro de haberse hecho una convocatoria de escolares como la Universidad del Desarrollo Sustentable, la Escuela Secundaria de Nuxco y algunos otros centros escolares. Hoy los tenemos aquí presentes. Hoy contribuyeron para que veamos ya un entorno limpio alrededor de la laguna y en una parte de la playa. Entonces, les vamos a pedir que cada uno de nosotros nos convirtamos en embajadores hacia nuestras colonias, nuestros barrios y en general hacia nuestras comunidades. Con el único propósito de, igual de la misma manera que hoy lo hicimos voluntarios, que les llevemos el mensaje a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que los invitamos a que se sigan sumando a una campaña municipal de limpieza en todos los lugares donde veamos suciedad, donde veamos residuos de basura. Indicó que en esta campaña participaron personal de Secretaría de Desarrollo Social, además de las direcciones de saneamiento básico, turismo, protección civil, educación, imagen urbana y ecología. Estuvimos aquí el domingo haciendo un recorrido por esta zona y veíamos el alto nivel que tenemos de basuras y de desechos tóxicos en la playa y alrededor de la laguna. Hicimos una invitación voluntaria a la sociedad en general y hemos tenido una gran respuesta con los centros escolares, con diferentes sectores productivos como son los productores de mango, de coco y en general con la población y la comunidad. Entonces yo les agradezco y les pedimos también, los invitamos a que cuando vengamos a hacer actos de camping o cualquier festejo con los familiares, que cuando tengamos ya los desechos de basuras y cualquier otro tipo de desecho que no sea de carácter orgánico, los exhortamos para que los recojamos y los llevemos a los depósitos que vamos a poner en lugares estratégicos para preservar limpio nuestro entorno y también para dar una buena imagen a nuestros visitantes. Así que en general a nuestras comunidades y a nuestra sociedad les pedimos que se sumen a esta campaña de limpieza para preservar en condiciones adecuadas toda nuestra municipalidad. ¿Qué otros lugares irán a hacer también? Se van a estar limpiando, vamos a hacer lo mismo con la playa de Michigan, con la playa de Boca Chica, de la piedra de Tlalcoyunque, Puerto Vicente Guerrero, el Carrizal, Ojo de Agua y Calla Quito y Bahías de Papanoa. Y en general todos los lugares, hoy nos han dicho que ya la gestión que estamos haciendo para el proyecto del confinamiento de los residuos sólidos del municipio, se nos está aprobando. Entonces esperamos que eso nos cause un gran impacto para resolver de manera integral el manejo de las basuras que genera TECPAN de Galeana. Por último, Soberánis Hernández agradeció a todos los ahí presentes su valiosa participación en estas acciones que se realizan con el fin de preservar el medio ambiente. El director del campus universitario en desarrollo sustentable de la Costa Grande, Roberto Carlos Sallago reconoció que este tipo de campañas son de mucha importancia porque contribuyen a cuidar el medio ambiente, además de que sirven para mantener limpios estos lugares de recreación y esparcimiento para toda la comunidad. Tenemos que hacer una conciencia en la gente para que no tire los desechos sólidos en el medio ambiente. Como institución, ustedes sobre todo que manejan temas ecológicos, ¿cómo pudieran colaborar aquí para que se perserven bien? Bueno, ahora nos invitaron, por ejemplo, en el ayuntamiento, gracias a... Bueno, el presidente municipal nos hizo la invitación y también pues tenemos un alumno egresado que está trabajando como director de ecología en el ayuntamiento, el alumno Edwin Calderón. Entonces, pues este tipo de vehículos son importantes porque ya tenemos egresados que comienzan a trabajar en diferentes sectores, ¿no? Y uno tan importante como es el ayuntamiento. Entonces, con este vínculo lo que nosotros esperamos es que siempre nos inviten a trabajar con ellos, ¿no? Entonces, estamos en la mejor disposición. Una de las recomendaciones es que la gente pues visite los lugares y vea lo bonito que son los ecosistemas que tenemos aquí en Tecpan de Galeana. Y también algo que es muy importante y recomendable es que la gente esté consciente pues que tenemos que cuidar los ecosistemas y que es para un bienestar común de todos, ¿no? Por su parte, Rafael Sánchez Texta, vecino de la comunidad de Nusco, reconoció la disposición del mandatario local por mejorar la imagen urbana de este lugar. Que las autoridades, tanto municipales y locales, se preocupen como los ecologistas por estas acciones es muy bueno. Ojalá quede este antecedente para los jóvenes, para, no nada más los jóvenes, para todos los habitantes de aquí del pueblo de Nusco y del ejido de Nusco. Y pues más que nada para la comunidad del municipio de Tecpan, que es muy importante hacer una limpieza profunda de lo que se está realizando. Porque, pues si se dieron cuenta, hoy se hizo limpieza de plástico, de papel, sí, que no se degrada ni con el sol. Y eso, desgraciadamente, cuando se abre la barra, nos conduce a que se lleve el mar y los pescados, todo tipo de productos que hay dentro del mar, no saben distinguir lo que es una cosa y otra. Y desgraciadamente se la comen y eso ocasiona de que ellos se afixien y se muera. Sí, fíjate que, pues la verdad, casi por lo regular el presidente se la pasa en las oficinas, pues viajando y este presidente, no, se mete de lleno a donde está el problema, a donde realmente la gente lo ocupa. Él se da cuenta de viva voz cuál es el problema en real y es una muy buena acción y eso nos cacta de que está al tanto y no le van a ir a platicar, oye, qué pasó esto, sino que él con su presencia hace constar todo esto que es lo que está sucediendo. A esta campaña de limpieza asistieron la síndica procuradora Palmira Ruiz Sánchez, los regidores Francisca Pérez Ramírez, Johnny Pineda Rangel y Timoteo Jaimes Martínez, la secretaria de Desarrollo Social Jorgelina Chavarría Aguirre, la secretaria de Seguridad Pública Adriana Muñoz Villarreal, el director del Campus Universitario del Desarrollo Sustentable de la Costa Grande, Roberto Carlos Sállago y el comisariado ejidal de Nusco César Mendiola Ávila.